Vamos a ir a apoyarnos otra vez en la silla, pero voy a llevar los glúteos hacia los talones, dejando la espalda que vaya hacia abajo entre ambos brazos, ahí. Dejo que la espalda, los bracitos fijate cómo están apoyados en cada antebrazo, las manos con los dedos estirados, apoyados, el peso del cuerpo entre ambos brazos. Entre ambos brazos, chicos, el peso del cuerpo entre ambas caderas. Inspiro y exhalo, nariz, boca. Muy bien, la última. Inspiro y exhalo, tres. Inspiro y exhalo, dos. Inspiro y exhalo, uno. Y me voy a ir despacito. Primero una mano, después la otra. Y ahora me voy a hacer atrás. Siempre hago los movimientos despacios, suaves, porque me puedo marear. Me voy hacia arriba, crezco y me alargo. Tomando aire y soltándolo. Vuelvo a bajar. Vuelvo a tomar aire, vuelvo a soltar el aire y subí. Estiro. Tomo aire, suelto y bajo. Vuelvo. Gracias.